¡Muy buenas, seguidores del Cromo y del fútbol en general! Hoy estamos aquí una vez más con un nuevo vídeo y hoy está de vuelta Mosky. Hoy ya sí que lo decimos porque ya quien no te conozca te tiene que conocer, ¿vale? Y hoy estamos aquí, bueno, estoy yo principalmente, pero Mosky se une porque si yo reto a alguien, él va a muerte conmigo. Por supuesto. Estamos aquí para retar a Juanlu de BZ, ¿vale? Te retamos directamente desde aquí. O sea, Juanlu está haciendo food drafts de, bueno, pues del Road to Rusia y de los stickers del Mundial, ¿vale? Y yo me considero capaz y mejor que él para sacar un food draft mejor. Y traigo a Mosky de acompañante. Él hace muchos vídeos con Cristiño, que suele hacer vídeos con él y tal. Así que lo que tenéis que hacer ya, ¿vale? Cuando acabe este vídeo es ir al canal de Juanlu y en uno de sus últimos vídeos ponerle Chrome FC te ha retado, ¿vale? Así que si Juanlu acepta el reto, haremos un vídeo, él y yo, retándonos a ver quién hace el mejor food draft con sobres de... Ahí está. Del Mundial. Ya sabéis que os podéis suscribir. Ya sabéis que... Vamos a ver. Si no estáis suscritos, pues que sí. Que os tenéis que suscribir y ya está porque os vamos a traer todo lo relacionado con el Mundial. También tenéis que tener en cuenta que tengo Instagram y Twitter, que se llama igual que el canal. Y que ahí también me tenéis que seguir. Es bastante fácil. Pues todo igual. Todo igual. Todo igual. Y que nos vamos a la mesa y vamos a empezar con este food draft. ¿Tú qué crees? ¿Nos va a salir Messi? Está complicado. Vamos a intentarlo, ¿no? Pero yo creo que además lo voy a sacar yo. ¿Lo vas a sacar tú? Lo voy a sacar yo. Venga. Pues venga, vamos a la mesa y a ver si es verdad. Bueno, aquí estamos en la mesa dispuestos a sacar el mejor food draft de la historia. Vamos a abrir uno yo, uno Mosky, ¿vale? Y de los cinco cremos que salen, por si alguno no sabe cómo funciona el food draft, elegiremos uno y haremos al final un equipo de 11 jugadores. ¿Vale? Así que empiezo yo abriendo el primero. Y vamos a ir rapidito porque hay muchos sobres por abrir. Empezamos con Gustav Svensson de Sweden, que de momento pues no. Filipe Luis del Atleti. Bueno, no está mal. Hassan, que no Hazard, de Egipto. Chung Yong, de Corea. Los coreanos son buenos, pero no a esto. A otro tipo de juegos que a mí no me gustan mucho. Cheiku Kuyate, de Senegal, jugador del West Ham, ¿vale? Y ya está. Bueno, nos quedamos con Filipe, ¿vale? Empezamos ahí. Tenemos a Filipe. Venga, siguiente sobre. Dembele. Bueno. Vale, vale. Empezamos bien. Douglas Costa. Vale. Ahí está. No está nada más. No sé qué necesito. Cornelius. Cornelius. Bueno. Danes. Mbappé. Mbappé. Me ha salido... Ahora veremos, ahora veremos. Y Kabab. Que tampoco es un mal jugador. Vale. Tú dirás. Yo diría con Mbappé. Yo cogería la Tortuga Ninja. Yo cogería la Tortuga Ninja, pero es tu elección. Es que tampoco me han salido mal los jugadores. Nada, me quedé con Mbappé. Vale, pues dejamos ahí Mbappé. De momento tenemos un defensa y un delantero. A que parece fácil abrir los sobres, pero no lo es. No lo es. Vale. Tenemos a Mohamedi. Munir Mohamedi, portero de Marruecos. Portero que va a tragar. Va a tragar goles. Va a tragar goles. Bueno. Vale. Esto es el escudo de Suiza. Pero es muy complicado que entren estas cartas. ¿Ah sí? En estos cromos en estos. Así que nos viene bastante bien. Chamberlain del Liverpool. Medio centro. No está nada mal. Matt Gowan de defensa de Australia. Y Gaber. ¿Vale? Así que por último, yo creo que nos vamos a quedar con Chamberlain del Liverpool. Pero vamos, no ha sido un sobre espectacular. Siguiente. Venga. El cuarto. Ahí aparece banderita de Alemania, que es Goretzka. ¿Vale? Este se supone que es la perla del fútbol alemán. Bukovic. Bukovic. De Serbia. Mitrovic. Otro de Serbia. Sí. Pep. Pepe. 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 Y Paolo Guerrero. Vale. Paolo Guerrero. De Perú. Que es el mejor jugador peruano. ¿Sí? Es muy bueno. Es la bestia de Perú. Pero elijo antes de Pepe. Tú verás. Yo creo que podríamos, no sé, lo que tú quieras. A ver, es que a este no lo conozco. A lo mejor es mejor, pero elijo a Pepe. Vale. Pues elija a Pepe. ¿Vale? Ahí está. Vale, bien. Bueno, de momento no está mal. A ver. Lo siento peruano, pero... Vale. Es de Españita. ¿Vale? No es nuestra estrella. No es nuestra estrella. Evidentemente no es nuestra estrella, pero ahí está. Nacho Monreal. El Neni de Egipto. ¡Oh! Leyenda, ¿vale? Miroslav Klose. ¿Por qué? Diles por qué está... ¿Por qué tú crees que está en la colección? ¿Por qué es leyenda Klose? Es una leyenda del fútbol. ¿Qué ha conseguido Klose? No lo sé. Sí lo sabe. Él lo sabe porque estos datos le encantan. Es récord goleador. Es el máximo goleador de la historia de los mundiales. Por eso está aquí. ¿Vale? No le podemos elegir. Tenemos a Gabriel Jesús. ¿No le podemos elegir? Hombre. A ver si le podemos elegir. Evidentemente. Klose es una leyenda. Claro que sí. Sí, sí. ¿Por qué no le vamos a poder elegir? Es cierto. Y Taegé. Bueno, sin duda alguna, elegimos al delantero Miroslav Klose. Ahí está. Vamos, siguiente sobre. Al Caibri. Nada. No ha sido. Oh. Ese es él. Croacia, la selección croata entera, ¿no? Sí. Bueno, el once. Sí. Irwin, de Australia. Musa Wawge. Wawge. De Ghana. No, de Senado, perdón. ¿Otra? Bueno, estamos en racha. Tres seguidas. El escudo de Irán. De Irán. Que también van a tragar. Vale. Elige el que quieras, porque yo creo que este lo vamos a descartar en cuanto hagamos un cambio. Sí, es bien que... Ahí está. Vale, siguiente sobre. Llevamos seis sobres. Llevamos más o menos por la mitad del equipo. Vale, de Perú. Ahí está. Trauco, Miguel Trauco, jugador del Flamengo brasileño. Ahí está. A ver, te preguntarás, ¿cómo te sabes de qué equipo es ese? No, hago trampas, porque aquí abajo viene el equipo. Ah, vale, vale. Lo has flipado, ¿eh? ¡Oh! ¡Sí! El bicho. Ahí está. Bueno. ¡Oh! Madre mía. Bueno, hay que descartar a uno. A ver. Delanteros tenemos dos, pero es que la delantera, Klose, Mbappé, Cristiano, es increíble. Me caía con Cristiano. Yo también me caía con Cristiano. Y el once de Irlandia. Es una pena. Una pena porque hubiese estado bien coger a Isco. Vaya sobre, ¿eh? Bueno, es que sí. Ahora sí, ahora sí. Y que no toque Messi, ya vas rentando. Y si toca Messi, alguien habrá que descartar. Madre mía. Con cuatro delanteros. Vichas al banquillo, tú. O Messi, Messi, medio centro. Si es que Messi puede jugar donde quiera. Tenemos ahí una selección. Dinamarca. Dinamarca. Ahí está. Ibaric, de Croacia. Milik, de Polonia. El delantero del Nápoles. Jesús Corona, mexicano. Del Porto. No, no es Cordero. Es medio centro. Ahí está la posición. Naranja, medio centro. Y Ebrahimi. De Irán. Madre mía, ¿qué acento tengo, eh? Ya, ya, ya. Increíble. Los pronuncian mejor que yo, eso sí. A ver. ¿A quién coge más? Tampoco. Coge una posición que no tengamos muy poblada. Por si acaso no nos sale. No tenemos muchas defensas. Tampoco nos encontramos. Sí, ese es defensa. El croata. Ibaric. Que además es jugador del Dinamo de Kiel. Será si nos toca algún defensa ir al banquillo. Pero bueno, todavía no tenemos. Todavía no tenemos equipo como tal. Si tienes suerte, juega y todo, eh. Sí. A lo mejor sí. Vale. Vamos a ver. Vale. A ver qué sale por aquí. Bien. Esto es como el póster de la ciudad de Kazán, ¿vale? Que Kazán es una de las ciudades que tiene sede del Mundial, ¿vale? Entonces cada sede tiene un póster que sale en la colección. Ahí está. Johan Venegas, de Costa Rica. Blasikowski, mediocentro del Wolfsburgo. Al-Seri, que es un jugador que ha venido al Leganés, pero no va a jugar ningún partido. Porque han venido por un convenio con la Liga de Arabia Saudí, pero no va a jugar. Alexander Lacasset, delantero del Arsenal y otra vez lo de Kiev. Entonces, yo creo que vamos a coger a Blasikowski, del Wolfsburgo, porque delanteros ya tenemos muchos. Sí, ¿vale? Así que lo dejamos por ahí. Venga, siguiente. Venga. Ya tenemos 11, pero lo podemos mejorar. Sí. ¿Ya tenemos los 11? Sí, ¿no? Ah, no, 9. Necesitamos un portero, eso sí. Si no, se pone Pivaric. Zacaría. Zacaría, de Suiza. ¡Oh! Más que ganas, bueno, bien. Ya tenemos más defensas. Ahí está. Pivaric, está. Está, está cuando te lo he puesto. Chicharito. Bastante bien. Selección de Suecia. Eso es. Y Truss de Kong. Truss de Kong de Nigeria. Bueno, pues... Más que ganas, Más que ganas. Ahí está. Vale, bien. Vale, entonces nos queda uno y ya tendríamos lo que sería el equipo. Y ya nos quedarían cuatro sobres para hacer cambios. Vale, a ver. Iván Strinic. Rami Rabia, de Egipto. Lindelof, jugador defensa del United. Este es bastante bueno. Lillagic, del Torino. Miguel Araujo, que juega en la Alianza de Lima. Y ya está. De esas tenemos. Pues es que casi todos son defensas, si te das cuenta. Vamos a coger a Lindelof. ¿Vale? Cogemos a Lindelof. Y nos falta... Tenemos dos centros, ¿eh? ¿Dos? Tres. Tres medios centros, cuatro defensas, ¿no? Y tres delanteros. Nos falta un portero. Cuatro sobres. Lo importante es al menos tener un portero. Emociono que uno habrá. Si no, muy mala suerte. Esperemos. Tuvimos la ocasión de coger el portero de Marruecos, pero hemos sido avariciosos. ¿Vardy? ¿Vardy? Delantero. A mí nos están saliendo casi todo delantero buenos. Corujo. De Uruguay. Ahí está. Wilmar Barrios, de Colombia. Otamendi. Muy buena defensa. Del City. Y portero. De Egipto. De Egipto. A ver. Quedan tres sobres. Ahí está Otamendi, pero coger el portero. Cogemos al portero. Por si acaso. No vaya a ser. No vaya a ser. No vaya a ser. Venga, vale. Déjalo por ahí. Vale. Y ahora ya nos tocará hacer cambios. Vamos a colocar el equipo. Hacemos un corte, colocamos el equipo y abrimos los sobres que quedan, ¿vale? Y ya vemos qué cambios podemos hacer. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Este es el equipo de momento. Una pena por nuestro compatriota ahí está, ¿vale? Pibarik. Le llevaremos siempre en el corazón. ¿Por dónde lo ponemos? No, él ya está en el banquillo. Él ya nada. Ya nada. Pero es parte del equipo. Es parte. Sí. Y ahora tenemos tres sobres para intentar, ¿me toca a mí? Sí, ¿no? Vale. Para intentar mejorar el equipo. ¿Qué mejor haríamos? Hombre, pues yo creo que el centro del campo y si nos sale un portero mejor. Sí. Vale. Bueno, pues empezamos a mejorar, ¿vale? Tenemos a Eden Hazard, medio centro de Bélgica. Larsen de Dinamarca. Dybala. Madre mía. Vaya sobre. Dybala de Argentina. Otro logo, que es San Petersburgo, ¿vale? Y Giancarlo González. Bueno, cogemos a Hazard, ¿no? Y a quién quitamos. A Irving. A Irving. Bueno, Irving. Ha sido un placer. Un placer. Llegaste a ser titular, ¿eh? Algún día. Bien entrenado. Ahí está. Y nos quedan dos sobres. Si nos toca Messi, se va Mbappé. Claro, Mbappé va afuera, sí. Este es el último que abro yo, así que está Messi aquí. O sea, es algo seguro. Vale. No tiene por qué estar el primero. No, 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 no. Incluso puede que sea el último. Le damos emoción. Venga, a ver. Tadic, de Serbia. Bueno, han tocado muchos serbios. Sí, sí. Rukavina, de Serbia también. ¿Cuántos son por...? Cinco. Cinco. Vale, llevamos dos. Selección de Panamá. Eso es. Bueno, hay muchas banderas llevan ahí. Sí. Carlos Sánchez, de Uruguay. Tendría que estar ahora, ¿no? Mira, Messi. Casi, casi. Bueno, dicen que es el Messi iraní, ¿no? Sí, sí, vamos. Lo mismo. Se piñe el pelo de Rubio, es igual. Igual, igual. Bueno, pues no ha podido tocar Messi y yo creo que aquí no tenemos nadie para... Para cambiar, ¿verdad? Sí, alguien caliente viene el banquillo. Nada. Pues el Messi iraní. El Messi iraní, ahí está. Vale, y último sobre. Vale, ahí está. Vamos con él. A ver qué nos sale. Tenemos para empezar a Gastón Silva. A ver, que se enfoque. Vale. Diego Reyes, del Porto. Carlos Pela, que juega en la Real Sociedad. Enzo Pérez, de River. Y Mario Gotze, de Borussia Dortmund. Quitamos a Blasikowski. Sí. Vale, vamos a quitar a Blasikowski. Y ahí está. Bueno, ya hemos abierto todos los sobres y este es el equipo que nos queda. Yo diría que es un equipo bastante decente. Nos falta portero. Sí. Sí que es cierto. Pero para calentar y retar a Juanlu yo creo que está bastante bien. Sobre todo la delantera que hemos sacado, ¿vale? Hombre. Así que... Y la defensa y el centro también no tiene nada que mirar. Nada de nada. Así que, bueno, vamos ahora a despedir el vídeo. Y nos vemos en siguientes vídeos. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado que esté Moski aquí. Y ya sabéis, si queréis ahí retar a... Mira, mira. Mira. Mira ahí arriba. Si queréis que Juanlu y yo hagamos un reto de footdraft a tope, ya sabéis, ponérselo en sus últimos vídeos. Si queréis que vuelva a Moski y hagamos uno con las cartas, que hay cartas de esto también del Mundial. Así que si queréis que hagamos un footdraft con Moski de cartas, ya sabéis, dejar likes. Vamos a intentar superar los 500.000 likes, dijiste, en el último vídeo. 500.000 likes, sí, correcto. Vale. Llamar a todos vuestros amigos, mover el país entero, de donde seáis. Da igual, da igual. Papá, dale a like. Dilo en el trabajo. Señor presidente, dale a like. Tito Floren. Ya está. Bueno, pues con mil, vale. A ver si da... Si es un like y lo da Florentino, nos vale también. 500.000. 500.000, vale. Bueno, que muchas gracias por el vídeo, como siempre os digo, y que nos vemos en el siguiente. Un saludo y... ¡Adiós!